A la vemos el que vive y reina por los siglos de los siglos Todo poderoso es el nombre de Jehová Están todos invitados el próximo jueves a las 8 de la noche en Tu Conexión, aquí y ahora en los estudios conmigo, el Coronel Te invitamos este jueves a Tu Conexión para presentarte el nuevo video musical Grande y bueno de Jehová No te lo puedes perder Mantente conectado a Tu Conexión este jueves No te lo pierdas No te lo pierdas